¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos Santi, dale cabrito, vamos. Cinco, cinco. Vale, adelante. Dale Gusti, vamos. Vamos Gusti. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Laima, mirá! ¡Laima, mirá! ¡Dijalo, Brito! ¡Dijalo! ¡Dijalo, Brito! ¡Dale, negro! ¡Dale, Brito! ¡Levantate, dale! ¡Vamos, bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!